Regrese el negro cuando ya la tarde Llega la noche quebrando el silencio con esta cumbia de nuestra Colombia Pumos de palmas en la noche clara, ritmo de cumbia colombiana Pumos de palmas en la noche clara, ritmo de cumbia colombiana Rimos de palmas en la noche clara, ritmo de cumbia colombiana Rimos de palmas en la noche clara, ritmo de cumbia colombiana Casa estrella con su claro brillo, en el inquieto mar pinta sus caras Y allá a lo lejos suave como un niño, cantan las palmas en la noche clara Y allá a lo lejos suave como un niño, cantan las palmas en la noche clara Rimos de palmas en la noche clara, ritmo de cumbia colombiana Rimos de palmas en la noche clara, ritmo de cumbia colombiana Rimos de palmas en la noche clara, ritmo de cumbia colombiana Rimos de palmas en la noche clara, ritmo de cumbia colombiana Gracias por ver el video